Si buenas tardes, aquí les traemos dos recetas nuevas de como hacer camarones a la diabla Vamos a comenzar, primero prendiendo la estufada Vamos a usar mantequilla Vamos a empezar por este lado Para hacer, esos camarones van a llevar chipotle Entonces vamos a ocupar tocino, hongos, chipotle, cebolla Dejamos nuestra mantequilla que se derrita Vamos a ocupar, vamos a usar ahora aquí media libra de camarones Vamos a usar sal Pimienta al gusto Un poquito de ajo Vamos a estar moviendo hasta que se pongan rojos Entonces vamos a hacer unos Estos van a hacer chipotle Y aquí a este lado vamos a hacer unos con salsa huichol y ketchup Ok Aquí ya tengo todo listo para hacer este platillo Primero fríe el chipotle No, perdón, fríe el hongo Tocino y cebolla Vamos a darle otro minutito que esté listo Y ya está listo Tiene que estarlo moviendo para un lado para otro Ya que están bien fritos Vamos a proceder con echarle sus hongos Cebolla Y tocino Estos también ya están Estos solo van a llevar cebolla Ya que esté todo bien frito Vamos a vaciar chipotle Ya licuado, usé seis chipotles Seis chines chipotle Lo tienes que colar Ya que está colado Usas agua Agua purificada Y ahora Lo dejas Que hierva Y seguimos con estos Vamos a usar Salsa huichol Vamos a echarle Es una botella chica Vamos a echarle la mitad Vamos a usar Salsa de tomate Vamos a echarle Un cuarto Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Un diez segundos Aquí hierva Estos ya están listos Vamos a preparar el platillo Para este platillo Vamos a usar Arroz Rojo Y lo vamos a acompañar Con aguacate Y tomate Limón También lo podemos Acompañar con mayonesa Y aquí Estos camaroncitos Vamos a servirlos Vamos a servirlos Este lo vamos a servir Con arroz blanco Y también lo podemos Acompañar con su aguacate Jitomate Y su limón Bueno Esto es todo Ahí los dejo Ojalá llegan aprendido Algo Pueden acompañarlo Con sus galletas O tostadas Hasta luego Hasta luego Ojalá llegan